Se encuentra en la constelación de Cetus y puede verse incluso con telescopios pequeños donde aparece como una mancha borrosa y redondeada. Cuando esta galaxia fue observada por primera vez por Charles Messier, creía que se trataba de un cúmulo de estrellas y fue gracias a los nuevos avances de la astronomía cuando se descubrió que en realidad es una galaxia espiral activa. La cual está situada a una distancia de 47 millones de años luz aproximadamente. La actividad de esta galaxia se debe a un agujero negro supermasivo que hay en su núcleo, el cual hace que expulse radiación en todos los rangos del espectro, es decir, rayos gamma, rayos X, microondas, ondas de radio, etc. En el año 2003, gracias al Very Latch Telescope, se observó la presencia de un anillo de gas y polvo alrededor del disco de acreción del agujero negro. Su área central, que es brillante, abarca unos 120.000 años luz y sus extensiones más tenues alcanzan casi los 170.000 años luz. Gracias de corazón por tu visita.